La muerte es solo una transformación del ánimo. 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 La muerte es solo un ánimo. La muerte es solo una transformación del ánimo. Que me divierte estar contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asencio. Bienvenidos a Metamorfosis Vida y Muerte. Qué gusto tenerlos en esta tarde y que podamos platicar, conocer, ya saben, con temas relacionados con la vida, con la muerte, con la salud física, con la salud mental. Cosas que puedan nutrir nuestra existencia y que puedan darle algún sentido. Fíjense, nada más que antes de poder continuar y iniciar esta entrevista del día de hoy, que va a estar muy, muy interesante, quiero compartir en las redes sociales para que nos sigan, para que nos dejen algún mensajito, que nos compartan sus experiencias o temas que a ustedes les gustaría que abordáramos en el programa. Recuerden, en Facebook me van a encontrar como Leti Asencio o Metamorfosis Vida y Muerte. También me van a encontrar en Instagram como Asencio LE, en Twitter como Leti Asencio, en nuestro TikTok como Leti Asencio 71. Y recuerden, además, que esta entrevista también está en este momento transmitiéndose en nuestro canal de YouTube. Y prontito ya también cargaremos el podcast una vez que este programa concluya. El podcast está prácticamente liberado. Recuerden que ya nos encuentran en Spotify. Busquen, por favor, la plataforma Promo Estéreo y ahí Metamorfosis Vida y Muerte. Y ahí están también colgados todos nuestros podcasts y también en nuestra plataforma iHeart Radio. Entonces, bueno, tienen muchas maneras de ustedes escuchar los programas y que si alguien lo requiere, ustedes mismos lo puedan reproducir nuevamente. Y bueno, fíjense que hoy tenemos nuevamente un testimonial, un testimonial justamente que tiene que ver con los procesos de duelo, que a veces suelen ser como, pues, muy particulares, a veces difíciles, a veces requieren un poquito más de cosas que seguramente no tomamos en cuenta. Y que hoy nuestro invitado del día nos va a compartir su experiencia ante estas situaciones justamente de vivir, pues, una pérdida importante. Y bueno, quiero presentárselos. Él es Paulo Rodrigo Espinoza Delgado. Él es fisioterapeuta, es altamente comprometido y experimentado con tres años de experiencia en lesiones ortopédicas y deportivas. Tiene un historial en el manejo y aplicación de la fisioterapia y tiene experiencia también en la rehabilitación de deportistas de alto rendimiento. Él ha estado encargado de la atención del paciente ortopédico y deportivo y se encuentra también en colaboración con la atención de deportistas de instituciones como los Diablos Rojos de México, Acuática Nelson Vargas, Lucha Libre AAA y el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Él cuenta con diversas certificaciones en su área y, bueno, va a ser para mí, pues, muy, muy enriquecedor, Pablo, que nos compartas esta historia que, pues, seguramente nos va a dejar una enseñanza muy, muy importante, porque estas son situaciones difíciles. Las pérdidas no son cosas sencillas y, pues, a veces lo que vivimos tampoco es sencillo y hay un montón de cosas alrededor del duelo. Pero platícanos, Pablo, platícanos un poquito acerca de tu experiencia, acerca de todo lo que has vivido alrededor de una pérdida. Bienvenido, bienvenido, antes que nada, a Metamorfosis Vida y Muerte. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho la invitación. Bueno, me gusta tener un espacio donde poder compartir un poco sobre la experiencia que ha sido a mi corta edad tener ya duelo, un duelo de pérdida muy cercana a mí. Yo sé que normalmente, yo tengo 27 años y normalmente en esta edad, pues, tenemos pérdidas de abuelos, abuelos, tíos. Pero, bueno, yo actualmente ya sufrí la pérdida de mis dos padres con un tiempo de diferencia muy corto. Ok. Ellos dos fueron diagnosticados de cáncer, cánceres diferentes. Y, bueno, pues, a cada uno le ganó la batalla, que es muy complicada y que seguramente nunca se sienta identificada, porque es una batalla muy complicada, que en algunas veces se gana o por lo menos se mantiene. Y en otras veces, pues, yo no lo veo más como perder ante la enfermedad, sino más bien, pues, el mismo proceso que va llevando, porque ya es muy complicado desde el hecho del diagnóstico. Entonces, esa es la primera línea que me gustaría compartir. Oye, Pablo, pues, qué difícil, sobre todo porque, pues, la misma enfermedad, ¿no?, ataca a tus dos papás. Y que, lógicamente, pues, conlleva que tú hayas aprendido esta experiencia del cáncer de una manera muy cercana, ¿no? Y que yo les llamo y me gusta como hacer hincapié que ustedes, familiares, son sobrevivientes de cáncer también, porque conocieron el cáncer de cerca, lo palparon, lo olieron, estuvieron, pues, conviviendo con él y dieron, pues, todo el impacto que puede generar esta enfermedad. Y que, pues, más aún cuando tus dos papás, pues, les da, ¿no?, les diagnostican esta enfermedad y que, pues, seguramente ha sido como muy difícil. Pero platícanos cómo empezó esta historia de la enfermedad de tus papás y cómo fuiste, pues, llevando la situación, porque, pues, estos duelos de los que hablamos no solamente es cuando las personas ya no están, esto se vive. Vives las pérdidas dentro de casa, el que ya, pues, tus papás no puedan ser funcionales como seguramente lo eran, el que empiezas a ver cambios en tu dinámica familiar, en las que tú también empiezas a hacer cambios en tu vida, porque a todos los afecta. Platícanos un poco cómo empezó la historia. Sí, la historia empieza hace 10 años. Yo tenía 17 años cuando mi mamá fue de alineación, la primera, ella fue la primera que fue víctima del cáncer. Ella empezó con un dolor de cabeza repentino, fuerte, punzante. La primera vez que ella sintió un dolor así, que incluso daba vómitos, mareos, era incapacitante. Fue más o menos por ahí de junio, julio del 2012. Esa vez la llevábamos al hospital y, pues, como a mucha gente le llegan a comentar, era una migraña. Una migraña fuerte, pero nunca se hicieron estudios mayores. Le dieron más este medicamento para el control del dolor y se controló. Pero en noviembre del 2012, le vuelve a dar otro episodio muy fuerte. Y justo en ese proceso, era la noche, y me acuerdo muy bien, para esa noche, ella, otra vez, náuseas, mareos, parecía una migraña, hasta la cual no podía ver la luz y todo, pero poco a poco se fue apagando. Ya para la mañana, ya para la mañana, y mi papá se la llevó al hospital. Se la lleva y, pues, nos quedamos nada más con él. Durante ese día y medio que pasó viernes a sábado, nos comentaron que tenía un tumor a nivel del cerebro, ya grande un poco, en la zona cercana al hipotálamo. Entonces, se opera de emergencia, entra a quirófano prácticamente 12, 15 horas después de que hicieron varios estudios para determinar por qué era el dolor tan fuerte y, bueno, detectaron que era eso. Y, pues, de ahí, esa fue la primera experiencia que yo estuve muy cercana a algo tan fuerte porque la cirugía fue muy dura y entró a terapia intensiva. Estuvo ahí siete días. Ok. Entonces, durante ese proceso fue la primera vez que yo, de verdad, vi algo. Es una imagen muy dura. O sea, ver a alguien en terapia intensiva, si alguien lo ha vivido. Claro. Una imagen con miles de aparatos viendo a mi mamá. Obviamente, en ese momento la rasparon porque hicieron una cirugía completamente a nivel cerebral. Entonces, tú tienes una imagen de tu persona, de tu familia, y luego a las horas tienes una imagen conectada con miles de cosas, con respirador, taquistemia, traquecotomía. Una imagen que justo es de tu forma conectada hacia los pulmones para que puedan respirar. Es una imagen muy, muy dura con todo el proceso que interviene estar en la terapia intensiva. Sí. Con los mínimos espacios que te dan, con cuatro enfermeras por cada enfermo. Esto es muy difícil. Y esa fue la primera vez que yo tuve un acercamiento con esto. Ahí apenas, no sé, nos dijeron que era un tumor. No, todavía no tenía... Estos, casi todos los tumores tienen nombre y apellido. Claro. Entonces, todavía no sabíamos cuál era el proceso porque hay que hacer biopsis y demás. Pero ese fue el primer acercamiento que yo tuve con... Y fue la primera acercamiento que tuve con el cáncer. Oye, Pablo, pues qué difícil porque algo inesperado, ¿no? Estos dolores que seguramente pues todos en algún momento asociamos a un simple dolor de cabeza y por más una migraña, pero no siempre pensamos que puede tener pues alguna causa mucho mayor. Y sobre todo lo rápido que fue, ¿no? El decir pasaron tantas horas y ya estaba prácticamente entrando al quirófano y pasan otros tantas horas. Y ya la veo completamente distinta en una condición en la que nunca te imaginaste seguramente ver a tu mamá. Desde que cambió de imagen porque pues imagínate sin cabello cuando tú la ubicas con un cabello específico. Y además pues toda llena de tubos, ¿no? Tubos como por todos lados donde uno no se espera esto y que no te pueden hablar, no se pueden comunicar contigo, no pueden decirte cómo están. Y solamente tienes como ese contacto de ver el cuerpo y de poder probablemente, no sé cómo lo harías tú, pero uno busca pues al menos tener esa conexión con ellos, ¿no? Tocarlos y estar pues físicamente, hablarles porque pues dentro de lo que existe de sedación para que los tubos no lo desesperen a los pacientes, los tienen que sedar un poquito. Pero bueno, dentro de eso, pues a veces logran escuchar algunas voces, logran sentir que eso también es importante. Pero pues lo impactante de la rapidez con la que se presentó esto, ¿no, Pablo? Eso creo que es la primer pérdida que tú tuviste de ver a tu mamá en un cambio drástico y seguramente, pues platícanos tú, pero seguramente empezaste como a tener miedos, a tener un poco de tristeza, pues emociones que uno en la terapia intensiva empieza a experimentar, ¿no? De no saber qué va a pasar. Es un medio nuevo y además una terapia es restringida, como bien lo decía, solamente ciertos periodos y muy cortitos de visita y los reportes de guardia te los dan así como pues muy contados y a veces te hablan en términos médicos que uno entiende la mitad de lo que nos dicen y eso también pues preocupa, uno no sabe si lo que me están diciendo es algo bueno, no tan bueno o peor o de qué estamos hablando, pero platícanos de ahí, ¿cómo empezaste a vivir esta situación con tu mamá? Sí, bueno, eso es clarísimo. Yo la primera vez que me sentí con una angustia que jamás, bueno, que he experimentado durante este proceso, pero son momentos contados. Esa angustia es impresionante, la verdad, no sé cómo podría describirlo de otra manera. Es muy frustrante no poder hacer nada y tener una sensación en el pecho que aprieta todo el tiempo porque es una incertidumbre de no saber nada. Justo esas noticias son bien mal en ese proceso, estás ahí. Nosotros en ese momento estábamos conviviendo con otras cuatro o cinco familias que están en terapia intensiva y en cualquier momento alguien entra en paro o no. Nosotros tuvimos una experiencia así en el que estábamos reunidos con las familias dos o tres de la tarde y de pronto sonó carro rojo, carro rojo es para las personas que no conozcan, o sea, es choque, están en paro, alguien está cayendo en paro. Entonces, al mismo tiempo ves, o sea, te vuelves muy empático con las otras personas, pero no quieres que sea tu paciente. Entonces, es muy duro ver que todos nos estamos preguntando quién es. Esa parte a mí me marcó muchísimo porque dije, yo siento tu dolor, tú sientes el mío, estamos igual de preocupados por nuestra persona, pero en ese momento no quieres que sea tu familia. Entonces, ese fue de los momentos más duros, afortunadamente y desafortunadamente para otra persona, no fue mi familia, fue alguien más. Pero sí es muy duro esos procesos donde nada nos dejan pasar un tiempo, luego esos procesos donde sí es muy impactante el ir viviendo desde el inicio de este proceso. Y más que yo, pues la verdad sí tenía una edad, pues todavía era una adolescente, prácticamente iba a pasar apenas a la universidad, entonces la madurez que tenía en ese momento, tanto emocional como física como persona, pues me daba para entender ciertas cosas. Yo ya estaba encaminado hacia un área de salud, pero la mayoría de las cosas no la entiendes y estás tan preocupado que en lo que te dicen no entra toda la información. Tú solo quieres saber que te digan si está bien o no. Ese es lo que te llega a entrar la información. Y de ahí pasamos a un proceso de 10 años, como fue que ella sale del hospital al final y salió dentro de todo bien, yo diría un 90%. El tumor que se quedó, porque quedó una parte, no se pudo remover todo por la zona tan cercana que había, que podía dañar funciones centrales. ¿Qué quiere decir esto? Que justo podía dañar el movimiento mucho más específico para la persona. Entonces, si tuvo afectaciones, ella perdió la memoria, o la casi perdió a memoria a corto plazo, o sea, se acordaba de cosas rápidas y luego las perdía. O sea, no se podía decir que había hecho antier, ayer, pero lo de antes de esa cirugía se acordaba todo perfectamente. Son tipos de problemas que uno no va viendo y que si alguien lo está marcando o se siente identificado, el tener una persona con problemas neurológicos, a veces uno no lo entiende y piensa que le están comportando de una manera, por groseros o porque no quieren aportar, tú les dices que hacen esto porque te van a mejorar y se vuelve la misma persona. Es porque esos problemas que fueron centralizando, hay problemas más internos que no podemos ver. Y estos comportamientos son generados a veces por ese tipo de problemas. Entonces, yo los invito a ver a que tengan muchísima paciencia con sus familiares, con la persona que tengan al lado, porque a veces, muchas veces, no lo pueden controlar. O sea, ni siquiera son conscientes de lo que están diciendo, generando, hablando, si te llegan a lastimar o no, porque pierden esa línea. Entonces, pasamos... Sí. Quería comentar un poco aquí, Pablo. Fíjate que sí es muy importante esto que mencionas, porque siempre en una terapia intensiva uno puede tener secuelas, secuelas importantes, tanto física como mentalmente. Y es indispensable, creo, que esto que tú mencionabas. Tratar de identificar cuáles pueden ser estas consecuencias, ¿no? Si es la memoria, si es el lenguaje. A veces pareciera que no nos ponen atención, pareciera que están como dispersos. Y a veces también se presenta el estrés postraumático, porque estar en una terapia intensiva tampoco es sencillo para la persona que lo vive. Y también revive como muchas cosas cuando llega a recordar que fue pues algo traumático, algo que no fue muy grato. Entonces, es muy importante este punto que tú nos compartes, porque es necesario tomar de donde podamos la paciencia, pero también comprender que no es porque ellos lo generen intencionalmente. Finalmente, estar en una terapia intensiva es por una razón de gravedad que el cuerpo físico requiere ayuda externa y que por eso los tubos hacen esas funciones del cuerpo que en ese momento no se pueden realizar por sí mismos. Y creo que es muy importante tratar de entender lo que sucede y como a ti, habrá muchos adolescentes que no saben lo que pasa, que no entienden mucho, pero que es muy importante que se acerquen pues a los adultos y a los doctores para que realmente puedan entender lo mejor posible lo que pasa, porque no siempre es tan sencillo, ¿no? Sobre todo como vivir todas estas cosas que uno no entiende y mucho menos a la edad que tú tenías. O sea, bien lo dices, eras un adolescente y uno apenas está como conectándose al mundo de la medicina y peor en los diagnósticos y en los síntomas y uno pues realmente no era el mundo en el que seguramente tú vivías porque es algo nuevo, ¿no? Pero, ¿y después de eso qué pasa? Ya nos decías un poco que tuviste la oportunidad de que tu mamá dentro de todo recuperara prácticamente el 90% de sus funciones y que fuera después pues teniendo una recuperación en general y tuviste algunos años en los que esto fue pues seguramente estabilizándose un poco, ¿no? Sí, ella tuvo de esos cuatro años estable, estable a qué me refiero era una persona, los primeros dos años sobre todo más independiente volvió a trabajar, volvió a tener condiciones de una persona independiente Si no digo que fuera ese 10% es porque justo le pasaban estas cuestiones de lenguaje, de memoria a corto plazo pero en general era una persona independiente podía manejar, podía hacer muchas de sus funciones Esto es importante para una, sobre todo como mujer creo marca un punto muy importante para hombres también debe ser fuerte pero como las mujeres, al tener un cabello largo el hecho de que queden sin el cabello es un punto emocional muy, muy fuerte y ella lo apuntó muy bien hay miles de formas turbantes, pelucas hay muchas formas en las que la persona se puede volver a sentir cómoda consigo misma entonces buscamos la manera en la que ella pudiera volver a recuperar su seguridad y creemos que se logró esos cuatro años estuvo ella dentro de todo estable va viviendo y viviendo pero justo para el 2016 ella empezó a decaer y fue decayendo porque esta parte del tumor que por suerte nunca hizo metástasis se quedó en esa zona pero sí fue agrandándose poco a poco y fue tocando esa zona que estaban acerca de la parte que controla los movimientos gruesos la parte de las manos y entonces fue así como fue cayendo empezó a dejar de caminar bueno, empezó a caer fácil empezó a perder la movilidad más rápida de las manos a la reacción tuvo un evento un par de eventos de choque pero uno muy marcado que dos días seguidos dos días continuos chocó o sea, pequeño de que ya no alcanzaba a reaccionar ante un semáforo y se le iba tantito el coche y le pegaba por suerte todos fueron ya nada de gravedad pero sí marcaron antes y después y fue cuando tomamos la decisión de ella ya está decayendo y necesitamos ya quitarle el coche y que tuviera también atención buscamos una persona que ya estuviera con ella ahí también las mismas personas del trabajo nos dijeron ya no están en funciones para seguir continuando con esto y pues también es todo un proceso porque dentro de todo logramos que le generaran la pensión esto parece algo no importante pero yo creo que marca un antes y después porque ella completó sus procesos y los que están es la mayoría de los mexicanos pues si completan su proceso de pensión después ella se pudo autosolventar con su proceso ya hecho entonces es algo que sí deberían tomar mucho en cuenta para los procesos y no esperarse hasta que ya esa persona esté muy mal porque después se complican mucho todos los trámites y bueno este punto perdón que te interrumpa Paulo es muy importante porque fíjate que nadie nos dice eso nadie considera que pueda ser una oportunidad para realmente reflexionar hacia el futuro y tomar las mejores decisiones ¿no? es muy difícil y esto pues a veces lo platicamos aquí en el programa cuando la gente decide jubilarse pero cuando es por salud cuando es por una cuestión de enfermedad también tenemos ese derecho de jubilarnos de forma anticipada o de pues tener esta jubilación ya sea por esto es un dictamen médico en el que determinarán cuál es el porcentaje con el que me puedo retirar ¿no? hay enfermedades que pueden darnos el 50% el 70% o hasta el 100% de la jubilación dependiendo de la situación y creo que eso es muy importante porque bien lo que acabas de decir creo que es algo que no siempre reflexionamos y es cuando estás en condición de tomar la decisión porque tus procesos mentales están dentro de todo íntegros y tú misma puedes realizar y tomar ese tipo de decisiones es necesario que lo hagas y saber acercarte a las personas indicadas dentro de tu área de trabajo para que puedan decirte cómo realizar el trámite ¿no? y si no si no lo dan en el trabajo pues acercarse a la Secretaría del Trabajo a todas estas instancias que realmente nos permiten conocer cuáles son nuestros derechos laborales porque también los desconocemos y más en cuestiones de salud ¿no? y me parece algo maravilloso de tu mamá el que haya decidido que cuando las cosas se iban poniendo un poco más complicadas decidiera agarrar al toro por los cuernos y decir voy a asumir esta posición voy a recuperar lo que he invertido laboralmente y yo quiero seguir siendo independiente económicamente aunque ya requiero de apoyo de otras personas para otro tipo de actividades ¿no? y creo que eso también es muy relevante porque uno también tiene que permitir que la persona sea lo más independiente posible en lo que se pueda no en lo que nos gustaría ¿no? y en este caso tu mamá podía todavía realizar esas cosas aunque pues ya no podía manejar por ejemplo ya no podía hacer algunas otras cosas por el la complicación de ese tumor que fue creciendo pero sí podía resolver algo que le diera seguridad y eso también es muy relevante y muy importante no me parece algo es muy importante recalcar y eso es justo lo que busco con este espacio al final que les pueda brindar experiencia a gente que pueda estar por este proceso y que no sepa a veces la toma de decisiones así es yo lo resumo así la toma de decisiones en estos 10 años fue fundamental para cada proceso una toma de decisiones que puede llevar por un camino muy pesado o por otro mucho más ligero y es importante tener muy porque mucho vamos a querer pero si te anticipas tu proceso va a ser mejor eso se lo aseguro porque se está brindando facilidad y ella fue lo que hizo es muy difícil hacerse consciente uno mismo de que ya no es capaz de rendir en el trabajo mi mamá en ese entonces habrá tenido 44 45 una persona joven totalmente que es muy productiva y que tengas que tomar una decisión es muy duro pero al final yo creo que es pensar un poquito más allá de qué bien con qué puedo estar y cómo puedo estar más cómodo porque si ella veía que los procesos van cambiando entonces tomar anticipación ante esas cuestiones te va a facilitar las cosas a la largo a nosotros nos lo hizo yo le agradezco esa toma de decisiones que en ese momento tal vez yo hasta decía por qué quiere dejar de trabajar y lo posas un poco en el hecho de tú puedes todavía eso es lo que nos pasaba siempre tú puedes tú puedes tú puedes tenemos que también aprender a soltar un poco y decir si está bien ya puro ya lo hice hasta aquí porque a veces porque a veces esforzar y decir todo el tiempo tú puedes les genera a ellos una carga por querer quedar bien contigo cuando ellos de verdad ya han brindado todo su poder para llegar a esa instancia entonces la verdad que fue una decisión acertada en su momento yo en su momento como y eso es lo que quiero compartir que yo la critiqué incluso porque dije yo creo que todavía puede y no era porque uno quiere seguir y es natural quiere seguir viendo a su persona fuerte mi mamá era mi persona que decía ella puede con todo hace pone dirige y entonces es complicado también ya ser y decir no ya no es esa persona y entonces ahora tienes que ayudarle con todos los procesos su doble que tiene que llevar todo su proceso de incapacidad es un proceso largo pero si es mucho mejor y anticipado porque incluso tenemos yo creo que todas las personas una forma de verte que es complicada pero incluso si ellos ven que estás haciendo todo el proceso adecuado les prometo que les van a ayudar o sea hay gente que te puede brindar mucha ayuda y que cada persona es diferente pero la forma en la que uno pide es la forma en la que recibe siempre yo lo aprendí en este proceso en estos 10 años he visto eso y tú te acercas yo sé que todos tenemos diabetes pero si te acercas ya con una prepotencia con una forma de yo entiendo que puede estar enojado por otra situación pero esa persona no lo sabe y tú ya te acercas así lo que vas a recibir es más o menos lo mismo y ya tienes una situación de estrés muy intensa en las personas que puedan tener a un familiar enfermo a la misma situación que tú veas que tú vas detallando entonces si en el pedir está el dar y tal vez puede ser que la persona que te conteste igual no de una manera tan armónica como tú quisieras pero el brindar lo mejor que puede estar en ti te acudo que va a traer una mejor recompensa oye Pablo pero fíjate algo muy 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 importante que yo rescataría justo es que a veces pues uno quiere a su ser querido pero las palabras a lo mejor a veces también suelen ser duras ¿no? el decir tú puedes no tienes por qué dejar todavía el trabajo yo te veo que pudieras seguir trabajando pero creo que lo más importante y yo rescataría es aprender a escuchar ¿no? yo sé que uno en ese momento quisiera pues que la persona recuperara totalmente su salud porque eso es siempre lo que queremos sin embargo bueno tu mamá en ese sentido fue muy sabia en decir esto no va bien esto cada vez me genera mayores complicaciones y en lugar de aferrarme a regreso a trabajar fue tomar la decisión de no voy a empezar a asegurar mi futuro de alguna manera porque bien lo dices tú los trámites son largos y a veces los dejamos como al último ¿no? pensando no ya cuando esté muy mal entonces ahora sí lo voy a retomar y yo creo que es importante esta toma de decisiones anticipada es decir por si algo pasa yo ya estoy en el camino o ya lo resolví o ya puedo estar más tranquila porque esa parte ya lo logré ¿no? y que es muy importante que la gente entienda también que no siempre los pacientes no es por falta de ganas ni por falta de compromiso ni por falta de amor es porque a veces el cuerpo ya no me da o sea es a veces tan limitante una enfermedad física podríamos llamarle en general la que pudiera ser y en cáncer en particular que uno por más que quiere ir a comprar esas ganas a un lugar donde las vendan y uno pagar lo que fuera por tenerlas no es así o sea uno creo que debe entender también en ese sentido que todas las personas hacen su mejor esfuerzo hacen todo lo que está en sus manos para poder estar física y emocionalmente lo más estable que se pueda pero en ocasiones eso no se logra y creo que el mensaje también es Pablo escuchar escuchar y tratar de comunicarse porque eso también es importante bueno a mí me cuesta trabajo entender que tú ya no puedas regresar y ella también tendría seguramente algo que decir y compartir y decir para mí es importante y llegar al punto que llegaron donde tú ahora te volviste como el acompañante para todos estos trámites y te diste cuenta de que sí hay que llegar con una actitud específica de que hay que tocar a veces ventanas y puertas y todo lo que uno tenga que tocar porque no hay a veces un tríptico o un video o algo que te diga a ver si tú estás en esta situación tienes que ir haciendo estos pasos entonces creo que lo importante bien lo dices también es transmitir en este programa contigo el que hay que ir aprendiendo en el camino y eso le pasó a Ana Pau también otra invitada que tuvimos aquí donde uno no sabe lo que puede pasar y lo que tiene que hacer cuando alguien fallece en muchos sentidos o está en una situación vulnerable como tu mami pero lo importante es pues sí tomar la decisión y tocar las puertas que se tengan que tocar tener los documentos que se tengan que hacer y los que no se tengan que tramitar pero es muy importante sí hacerlo porque eso también pues siempre va a resultar ser benéfico para la persona diciendo tengo un recurso por ahí de tantos años de trabajo que yo hice y eso me va a ayudar incluso para mantener pues mis medicamentos mis atenciones mis consultas pasarme lo mejor posible y eso no desbalancea tanto a la familia ¿no? y creo que eso es muy importante es muy valioso lo que nos compartes con respecto a tu mami sí eso fue algo que aprendí con ella me costó mucho más porque ahora que cuento la parte de mi papá pero con ella es más fácil escuchar escuchar como su cuerpo caía escuchar como las cosas que él me pedía que no era porque ya no quisiera echarle ganas era porque su cuerpo de verdad ya estaba cayendo en esos problemas yo sé que tal vez mucha gente habrá visto películas de cáncer hay miles de formas de ir cayendo por ejemplo ella la verdad dentro de su proceso de cáncer las quimios las radios no le dieron tanto para abajo fue muy diferente entonces fue más el proceso del tumor que le fue quitando funciones neurológicas por la zona en donde se encontraba pero es un todo el ir buscando qué es de lo que te puedes ir agarrando para que esa persona esté mejor y si me ayudó mucho el después ser más empático el no exigir tanto como familiar el no querer estar tan aferrado porque les prometo que esa persona le está echando ganas o sea si no no hubiera salido yo desde la primera situación y así es como estuvimos ya después de que ella le cayó ya neurológicamente ella necesitaba algo que nos mantuvo bien durante todos estos años los siguientes seis años fue que ella podía comer por su sola ella podía comunicarse por monofílabos pero ya no podía seguir una comunicación pues como ahora mismo la tenemos perdió la función de las manos y de las piernas era una situación cuadrónica y pues eso es como nos mantuvimos pareciera y cada que ya lo digo me cuesta como voltearlo a ver pero así es como yo incluso tengo más recuerdos de ella y yo me convencí en su cuidador secundario diría porque tuvimos a una enfermera que nos ayudó durante estos seis años que fue su cuidadora primaria pero como familiar directo fui yo quien se convirtió en ese cuidador primario era y yo lo veía por respecto a la salud como estaba en un tema de la salud dije ok yo puedo aportar más el cambiarla el moverla estas situaciones que a veces seguramente mucha gente lo identifica desde ústras por presión desde el hecho de que la persona ya no pueda ser por sí sola del baño y que hay que comprar pañales la independencia que se pierda a través de eso es muy importante y yo absorbié ese papel para que fuera yo lo que siento el crisis bueno eso lo tengo por la parte de psicoterapia es darle una calidad de vida a ella lo mejor posible durante todos estos años ya sabía que tu calidad de vida era deficiente por la situación que se llegó pero yo todos los días me encargué de darle una calidad de vida lo mejor posible desde la comida y eso también lo hizo mi papá la verdad es una realidad que fue un equilibrio de todo y de mi hermana somos cuatro personas que cada quien aportó su granito de arena fue muy muy valioso pero yo opté por tomar el rol de decisión si teníamos que llevar al hospital yo era que me decía si o no la llevábamos porque tenía un área más expertil hacia la salud es decir tomar una decisión y a veces eso fue lo que me fue pesando un poco por la toma de decisión pero pues todos buscamos que tuviera un equilibrio en su vida y la mejor calidad de vida posible que fue lo que yo creo que al final fue consumiendo a mi papá y él durante este proceso no podría decirles el porqué pero él fue diagnosticado también de cáncer en el 2020 a finales del 2020 en diciembre del 2020 en plena pandemia por cáncer pulmonar mademocasinoma pulmonar nosotros llegábamos al hospital ahí entrando en esta línea porque pues como todo COVID empezó a saturar no respiraba bien caminaba traía un par de síntomas y dijimos pues COVID llegamos al hospital le hicieron las pruebas necesarias vieron que tenía agua en los pulmones daba también un signo dentro de la placa positivo a COVID pero bueno se hicieron más estudios que no estaban relacionados al COVID y pues también fue diagnosticado al siguiente día con un cáncer el tema es que este cáncer durante esos días pues nos fue también dicho que fue que era un cáncer metastático el cáncer metastático es que ya se vivió en más órganos y esto es que está el cáncer más avanzado entonces pues yo con el conocimiento que ya tenía cuando supe que sabía que estaba en un problema porque sabía que la situación de mi papá era muy diferente a la de mi mamá la de mi mamá era un cáncer de que está a su lado ya llevábamos mucho tiempo y me gustaría hacer un paréntesis porque nos dije algo muy importante durante todo este proceso la primera vez que la diagnosticaron nos dijeron que su esperanza de vida era de un año más después durante el proceso cuando llegamos a los cuatro años nos dijeron que le quedaban igual de dos a cuatro meses y ella también tuvo un proceso igual de COVID tuvo una fractura durante esta línea e igual nos dijeron que ahí iba a estar entonces estuve en muchas líneas donde nos dijeron que ella ya no impacta y pues ella estuvo mucho tiempo después de todos esos procesos la medicina no es exacta y nunca lo va a hacer porque es una medicina muy dinámica yo no lo veía como algo malo solo sabía que no era algo que podía estar 100% seguro pero en este caso cuando papá sí sabía que estaba avanzado y la esperanza de vida que nos dieron fue dependiendo de dos a cinco años porque ahí depende de mutaciones de muchas cosas mucho más internas y hoy en día la medicina ha avanzado mucho las terapias que hoy en día se dan no solo son terapias son terapias que le llaman monoclonales terapias inmunológicas es muy impresionante lo que ha avanzado porque yo lo agradezco porque si necesitas ni siquiera hubiera tenido el periodo que estuve con mi papá claro y fíjate Pablo quiero quiero puntualizar algunas cosas que me parecen muy muy importantes uno el que a veces si nos dicen el tiempo de sobrevida de tu familiar es de tanto y eso genera muchísima angustia muchísimo miedo y en realidad uno no sabe qué tiene que hacer y a veces ni siquiera sabe qué decir qué le digo qué hacemos hacia dónde vamos y creo que son momentos de mucha incertidumbre porque alguien te dice le queda poco tiempo de ira sin embargo bien lo dices tú eso no está completamente pues asegurado y uno no sabe que podemos tener pues una probabilidad de un cambio y a lo mejor no llegamos a la curación pero sí a mantenernos estables dependiendo de la condición que el cuerpo físico determine y que a diferencia de tu papá pues nos topamos con una enfermedad que además es paradójico pero esto pasa frecuentemente porque cuando hay alguien enfermo en casa el resto se descuida el resto se olvida de atenderse y de a lo mejor alguna molestia darse como la oportunidad de acudir con un médico y uno realmente se dedica prácticamente al 100% más a la persona que está enferma en casa y creo que esa también es una lección importante todos los miembros de la casa tienen que estar atentos a todas estas manifestaciones tanto físicas como emocionales que llega a generar y brindar pues la mejor atención posible también a cada uno de ellos porque si la familia y el cuidador están en buenas condiciones el paciente automáticamente está bien cuidado pero si nos olvidamos de atender alguna de las molestias que tenemos tanto físicas como emocionales pues podemos caer justo en que a lo mejor enmascaramos algún cuadro no nos percatamos pensamos y sobre todo en época de COVID uno asociaba todo a COVID o sea tengo algo respiratorio y tengo COVID ¿no? y que bueno esa es una realidad sin embargo no todo era COVID y desafortunadamente durante la pandemia muchos pacientes no se atendieron de cualquier enfermedad por las restricciones que evidentemente todos vivimos y que eso pues también complicó la situación porque no todos acudían hubo conversión de hospitales algunos a lo mejor tú ibas y te decían es COVID vete a otro hospital y uno no sabía ni siquiera para dónde jalar ¿no? pero son cosas que que bien ahorita que nos compartes pues es de de reflexionar de decir para los cuidadores en casa también es importante no descuidarse atenderse cualquier molestia que pueda ser porque al final puede suceder un poco lo que tu mamá al final podemos tener algo más delicado y no le dimos la importancia debida pero nos nos haría muy bien el poder atender también cualquier otra molestia que pudiera ser delicada y que podemos estar en una situación indiferente ¿no? y pues esta complicación de tu papá seguramente pues se dio justo por encontrarnos con una enfermedad avanzada como bien decías donde la metástasis es que el tumor mamá ya dejó hijitos por alguna parte del cuerpo y eso dificulta los tratamientos y que afortunadamente ya hay tratamientos más avanzados pero aún así pues es complicado ¿no? Correcto es muy complicado es muy difícil y la verdad cuando yo me entero pues se me hace muy irónico no lo podía creer la verdad porque ya estoy viviendo un proceso un proceso de años y no sabía cuándo iba a acabar y entró a otro y entramos a otro porque la verdad ahí sí fue mi hermana y yo todos como familia pero nosotros la verdad no podíamos creer que se estaba encontrando ante ese proceso parece una y es una mala historia y no lo cuento en ese aspecto porque no es algo que se puede explicar de muchas maneras pero así fue como fue sucediendo y si lo entendía mi papá se pactó los últimos años antes de eso cuidando mucho también mi mamá y eso es lo que pasa es una realidad te descuidas muchísimo como cuidador primario como la persona que ve la enfermedad tú solo quieres que la otra persona esté bien y no como cuidador se descuida mucho eso es importantísimo ante cualquier situación que es bueno que mantengan la prevención eso va a valer más que después la curación o el tratamiento es más económico no solo en la parte literal monetaria sino en la parte emocional en la parte de todo lo que interviene del proceso entonces sí es muy duro la parte del cuidador que a veces no se habla mucho pero eso al final fue de lo que padecimos todos como familia y bueno como el papá que que lo fue llevando y lo acabamos en un proceso del cual ya teníamos que cuidar a dos personas con una situación complicada ellos la verdad creo que aguantaron mucho y pues fue culminando todavía tenemos el 2021 bien hacia el 2022 mi papá empezó a decaer antes que él empezó a decaer la metástasis se fue hacia cerebro y tenía ya un par en columna tenía ya un par en hígado entonces eso fue condicionando la gravedad esos seis meses que tienen pues poco fueron los seis meses más angustiante que yo he vivido es algo muy fuerte ha sido muy intenso en ese proceso porque no sabes cómo reaccionar todo el tiempo son malas noticias y solo estás esperando el momento todo el tiempo es algo que va a caer es algo muy duro pero en esa angustia tan grande que yo no sabía cuándo iba a pasar el desenlace claramente fue mi papá falleció un 30 de noviembre del 2022 y ese día nos acabaron los problemas pero el problema tan grande y incertidumbre que tenía todo el tiempo porque sabía si hacia dónde va el desenlace terminó no es que yo haya sentido tranquilidad porque él no se viera pero es tan agobiante la enfermedad como te va comiendo el cáncer es así las simias las rávidos los doctores no es solo ver un doctor se vuelve multisistente y entonces hay que ver a todos y cada uno de los doctores que afecta los órganos la parte emocional no tienes con quien hablar porque los raciocitos que tienes para hablar son pocos esa persona la está viviendo peor que tú y entonces te sientes yo lo que sentiera no como mucha mucha presión sobre la persona para tomar decisión esto es importantísimo quería dejar también a veces tenemos culpa de salir de hacer nuestras cosas de nuestras actividades cuidando a alguien con este tipo de enfermedades pero yo le diría todo el mundo tiene derecho a tener un proceso de rescate de salir de esa burbuja que te va asfixiando poco a poco y es bueno que lo tomen porque es la única manera la que tú puedes seguir manteniendo si no terminas ahogándote en esa misma burbuja y es muy importante Pablo ahorita que mencionas esto porque hay que verlo también como una inversión si nosotros como cuidadores estamos más equilibrados nuestro cuidado va a ser distinto nuestra forma de pensar en la toma de decisiones va a ser más clara que si tú te mantienes encerrado aislado ni siquiera abres como todos esos espacios de conocer incluso que tienes que hacer ni cuáles son las opciones creo que uno se cierra muchísimo y eso genera también en el cuidador pues dificultades emocionales dificultades físicas puede estarse abandonando también en este cuidado que decíamos de algunas molestias muchas cosas que creo que esta experiencia tuya muy difícil también tiene que dejarnos como esa enseñanza el no sentir culpa por a lo mejor salir a tomar aire a lo mejor quedarme una tarde platicando con un amigo no necesariamente podemos hablar de lo que pasa en casa pero el simple hecho de mi mente conectarla a otro escenario a otro momento incluso simplemente sentarme en un jardín implica nutrir un poco de todo aquello que necesito emocionalmente para esta toma de decisiones tan complicada que se da ante estas enfermedades ¿no? bien lo dices todo el tiempo son malas noticias todo el tiempo hay que estar haciendo ajustes todo el tiempo hay que empezar a tomar decisiones y cosas que a veces uno dice no pensé que tuviera que tomar decisiones tan fuertes en un día ¿no? en una tarde en una consulta porque a veces también en las consultas es de una vez dígame lo toma o lo deja y lo voy a mandar aquí y acá y acá y entonces dígame de una vez si lo acepta o no lo acepta y uno se mete a un mundo desconocido ¿no? y creo que es muy importante pues darse darse esta oportunidad y que bueno que lo tocas porque pues todos los cuidadores en general sienten esto sienten a veces culpa de hasta reírse un ratito porque dicen yo me estoy riendo y la persona que yo quiero está sintiéndose mal pero veamos la risa como un antídoto de continuar ¿no? como un antídoto necesario para poder decir lo que haga por mí repercute en lo que yo haga por mi ser querido porque voy a estar más tranquilo porque voy a estar más claro en lo que voy a hacer porque te puedo ayudar mejor porque me puedo informar más porque puedo buscar la manera de encontrar recursos para amortiguar todo esto y creo que es muy importante Pablo fíjate ya llegamos casi al final de nuestra entrevista pero quisiera que tú te dirigieras a la audiencia metamorfosis quien nos está escuchando y que tú de primera mano les pudieras decir cosas muy específicas de lo que hemos tocado en estos minutos para que la gente también como que se quedara con algo de aprendizaje tuyo y que pudiera en algún momento identificarse con tu historia y decir no sabía esto pero creo que es muy importante que les pudieras compartir pidan ayuda no tendrán miedo de pedir ayuda yo me tardé pero durante el proceso justo cuando yo me enteré de mi papá entre la terapia a psicoterapia a a con farmacología con un psiquiatra esto es de cada quien lo necesitarán o no pero pidan ayuda porque es muy difícil llevar un proceso así solo y no está mal la salud emocional es igual lo más importante que la física van de la mano no pueden ir una de la otra yo aprendí mucho y me han resistido mucho en la parte también profesional la parte emocional es vital para que pueda seguir con la parte física no la podemos como dispersar o dividir y eso les va a permitir ser más centrados en la toma de decisiones tan fuertes que les van a venir las decisiones van a estar ahí son muy muy difíciles pero si yo no hubiera estado en ese proceso quizá no hubiera tenido la madurez para tomar las decisiones que tomé para que te dijeran le quitamos el respirador o no esto es de cada persona puede ser o no pero cómo vas a tener tus cuidados paliativos y eso es lo segundo pues si están dentro de estos procesos a mí me ayudó muchísimo conocer los cuidados paliativos y acercarme consciente esto no tenemos esa cultura en otros países sí pero aquí no se tiene tanto esa cultura los cuidados paliativos van a hacer que tu persona viva un mejor último proceso el doctor el oncólogo que tenía mi papá dijo una frase que me quedé mucho y darles un digno final tal vez la situación de ese proceso es muy difícil escucharlo pero un digno final para esa persona que quieres tanto vale muchísimo de verdad que la forma en la cómo se va alguien es muy valioso entonces pidan ayuda busquen de cuidados paliativos y está en sus posibilidades y no incluso seguramente hay gente que está en el índice no lo conoce pero hay cuidados paliativos también hay directos pueden preguntar y les van a asesorar mucho más desde la sanatología desde la psicología es muy importante que no se queden enfrastrados solo en todo lo que se vive en un proceso de duelo pareciera que hoy en día se ha tomado más fuerza la parte de la terapia emocional me da mucho gusto porque antes no era así y solo se veía como algo malo como algo negativo con una connotación negativa pero de verdad les puede cambiar la psicología no va a buscar que les cambie todos los problemas no les va a resolver pero si les va a ayudar a encontrar esos procesos que están buscando para mejorar para saber cómo estar más cómodos y la mejora de su medición es vital de verdad Pablo pues no podía cerrar mejor y yo solo terminaría diciendo que pensar en este digno final también es el gesto de amor más grande que podemos hacer por la persona que queremos si ya no podemos ayudarle a recuperar la salud y su final llega hacerlo lo más digno lo más tranquilo posible también es parte de ese amor que podemos dar y acompañarlos hasta el último respiro que puedan tener y eso también es parte de esta cercanía de esta familia y de este afecto que llegamos a tener por las personas que queremos Pablo no quiero dejar de mencionar solamente si alguien quiere contactarse contigo porque sabemos que eres fisioterapeuta también y que pudieras pues a lo mejor apoyar a alguien que se identificó con tu historia ¿cómo pueden hacerlo? claro yo estoy en Facebook igual como Macropaulo en Instagram también estoy como Macropaulo estuvo contenido de fisioterapia y también estoy en una clínica que se llama Grupo Core ahí es donde subimos la mayor cantidad de contenido de fisioterapia y yo trato de abordar mucho estos temas emocionales dentro de un proceso físico porque te duele la rodilla te duele esto pero lo he marcado mucho porque a veces tienen que ver mucho más de esos procesos emocionales que a veces de un proceso físico no lo tomamos mucho en cuenta entonces por ahí me pueden encontrar es donde subo más contenido muy bien pues si nos lo permites vamos a postear también donde te encontremos para que puedan localizarte más fácil a través de nuestra página y bueno Pablo un gusto que hayas estado con nosotros que nos hayas compartido esta gran historia de vida y que nos dejas pensando muchas cosas nos dejas analizando seguramente qué es lo que tenemos que hacer frente a situaciones críticas y sobre todo pues darnos la oportunidad de atender como bien dijiste nuestra salud mental porque siempre va alguien que nos puede ayudar ¿no? y pues para eso pueden ustedes escribir pueden ustedes contactarse en nuestra página y nosotros apoyaremos un poco si ustedes lo necesitan Pablo Pablo Rodrigo Espinosa muchísimas gracias por compartir tu historia y por dejarnos pues esta muestra de amor hacia tus papás muchas gracias muchas gracias pues este fue su programa metamorfosis vida y muerte recuerden nosotros estaremos próxima semana en punto de las tres de la tarde y recuerden seguirnos por las redes para conocer todas sus inquietudes hasta la próxima toma mi mano ya todo estará bien no debes llorar sé que es difícil pero yo estaré aquí no te sientas sola si todo está mal y no puedes más puedes buscarme sé que estoy en mi lugar lo haría también sin pensarlo sé que voy a dejar yo ya estoy aquí para ti como ayer como hoy sabes que quieres buscarme sé lo que sientes y aunque parezca así no es el final esto no es fácil pero yo estaré aquí no te sientas sola sé que esto en mi lugar lo haría también sin pensarlo sé que voy a dejar y hoy estoy aquí para ti como ayer como hoy sabes que quieres buscarme te Gracias por ver el video.